Bueno, comienza nuestra perayá, una de las perayot. Tenemos dos perayot esta semana. Tuvimos dos perayot esta semana. Reunió Moshe a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo a ellos, estas son las cosas que Hashem les ordena a ustedes para hacer. Seis días se hará el trabajo. Y el séptimo día será para ustedes un día santo. Shabbat Shabbatón para Hashem. Todo el que haga en él un trabajo morirá. Así nomás. No van a transportar fuego en todas sus moradas en el día de Shabbat. Sobre esto nos cuenta el Rab Rubén Elbas, Shlita. Lote Barú Esh. Nuestros sabios explicaron esto no con la explicación que nosotros conocemos sobre el versículo. Que no podemos utilizar el fuego en Shabbat. Sino que nos habla de otro fuego. El fuego del Mahloket. Este es el fuego. La discusión. No va a haber discusión en todas vuestras moradas. ¿Por qué? Porque toda la gente ahora está en Shabbat. Estamos todos de vacaciones. No trabajamos. Nos reunimos todos. Y es el momento en el que como no tenemos mucho que hacer. Entonces tenemos otras cosas que hacer. Y empezamos a hablar de uno y hablar de otro. Y lo alemó. Pueden aparecer discusiones. Entonces los sabios fueron muy estrictos en esto. La discusión la llamaron fuego. Fuego. La discusión es fuego. ¿Por qué? Porque enciende. Enciende problemas. Y uno va a pensar. Bueno, está bien. En vuestras moradas no va a haber fuego. Pero. Ven, vamos a la calle y ahí podemos pelear. No. No. En todo lugar donde ustedes se encuentren. En todas vuestras moradas. Se refiere a todo lugar donde uno se encuentre. Que no se transporte fuego. Que no haya discusiones. En todos los lugares donde estén. Después de que el tema del Shabbat nos dice. Van a tomar entre ustedes las ofrendas para Shem. Todo el que tenga un corazón generoso. Yaviea. La va a traer. La ofrenda para Shem. Sab. Bekeze. Unehoshet. Oro. Plata. Y. Bronce. Creo que es. O cobre. No me acuerdo ahora. ¿Cuál es la traducción exacta? Creo que es cobre. Y sobre esto. Nos dicen nuestros sabios. Colnedibleb. Corazón generoso va a traer. Esto se refiere a la primera. Hay tres categorías de personas. Que danse de acá. Está el que es Saab. No porque entrega oro. Sino porque es Saab. Nos dice acá el versículo. Todo el que. Tiene un corazón generoso. La va a traer. ¿Por qué? Hay gente que. No espera que lo llamen. Para ofrecer. Una ayuda para los demás. Sino que. Él está buscando. ¿A quién ayudar? Y esta es la categoría Saab. Oro. ¿Qué quiere decir? Oro. Saab. La Zain. La E. Y la Bet. ¿Qué es? Rayete Bot. Se anoten bari. Este es el que da sano. ¿Por qué da sano? No espera que lo vayan a buscar. No le pasa nada. No tiene ningún problema. Está todo en orden. Baruj Hashem. Hashem le da bendición. Y él quiere dar. Este es el que da. En forma sana. ¿Por qué? Porque no. No da porque. Necesite. Lo alenu. Necesita una curación. Necesita una bendición. Necesita. Necesita cosas. No necesita nada. Baruj Hashem tiene todo. Hashem le dio toda la bendición. Y él quiere dar. Por eso es. Este es el que da. Sano. Está. El que. Es llamado Kesef. Kesef plata. Kesef. Ahora. Esta persona. No. Él no. Él no va solito. Él espera que lo vengan a buscar. Espera que lo vengan a buscar. O tal vez. Tampoco espera que lo vengan a buscar. Él espera. Hasta los 120 años. Después. Necesita. Buen consejo. Y entonces. Pide a sus familiares. Que ellos den por él. Para elevar su memoria. O den para. Para alguna cosa buena. Y esto. O también puede ser. Que la persona esté. Se sienta en peligro. O que tenga problemas de sustento. Lo aleno. O que tenga problemas de salud. Y entonces. Necesita una bendición para curarse. Entonces. A este se lo llama Kesef. Kesef quiere decir. Que rohé sacaná. Podé. Cuando él ve peligro. Entonces. Busca rescatar. Rescatar su alma. Para que. Para que Hashem lo saque del peligro. Que rohé sacaná. Podé. Cuando ve peligro. Él da. Y está. Y está. El que es Nehoshet. Nehoshet. Por supuesto que la categoría de Kesef. También es buena. Pero no es como Saab. No es como oro. El que es plata. No es como oro. Él espera que lo vengan a buscar. Yo me equivoqué. Lo que dije sobre el que ya. Después de los 120 años. Es el Nehoshet. Es el cobre. El oro es el que. Él no espera que lo vengan a buscar. Él busca. Donde hay que ayudar a alguien. Él ya está siempre para ayudar. Está el que. Que es plata. Que él. Espera que lo vengan a buscar. Si no lo vienen a buscar. Él no da. Cuando lo vienen a buscar. O cuando tiene algún problema. Entonces. Él. Ahora. Da. Para qué. Para qué. Por mérito de la SEDAKA. Entonces. Allí me lo ayude. Y está el otro. Que es Nehoshet. Nehoshet. Cobre. Y. La. Rayete Bot. Las iniciales. De Nehoshet. Forman. Netinat. Jole. Shomert. Nu. Esto es. La entrega del enfermo. Que dice. Ven. O sea. Él ya no puede dar. Pero le dice a su familia. O le dice a quien tenga cerca. Que él dé. Para qué. Para ayudarlo a él. Esta es la última categoría. Este. Se escapa. Se escapa de dar siempre. Pero cuando ya no tiene alternativa. Cuando ya está mal. Y ahora. Necesita una ayuda del cielo. Él sabe que. Que. Sedaká. Sestachilmimavet. La. La sedaká salva de la muerte. Entonces. Ahora que está en peligro. Un peligro bastante grande. Entonces. Ahora. Busca dar. Para qué. Para. Para que Allem lo cure. Para que Allem lo salve. Para que Allem eleve su alma. En caso de que ya no esté en el mundo. Después de los 120 años. Sobre. Sobre. El. Corazón. La. La Torah dice. Jo. Mitejem. Terumat. Lashem. Tomen. Entre ustedes. La ofrenda para Hashem. Todo el que tenga un. Nedip. Livó. Todo el que tenga un corazón generoso. Y había. Que la traiga. Y sobre esto. Vemos. La cualidad del favor. Gente que. Gente. Grande. Que siempre fue. Detrás del favor. Cuentan sobre. Rabí. Shmuel. Misalant. Era el rab de Yerushalayim. Hace unos 120. 130 años. Era una persona que. Iba detrás del favor. Todo el tiempo. Y. Buscar que la gente haga favor. También. Darle méritos a la gente. Para que haga favor. Y. Yerushalayim. Estaba en una situación. De mucha pobreza. En esa época. Y toda la. Toda el. La Jejunah. Todo el. Todo el barrio. Necesitaba. Una migbe. Pero. No había plata. Hicieron una. Hicieron una. Una colecta. Entre todos. Pero. Que pudieron juntar. Con la pobreza que había. Había un millonario. Muy grande. Muy grande. Y. Pero este millonario era. Tremendo. Él. No. Quería dar. Tal vez. Para otras cosas. Sí. Pero para Torah. Para Misbot. No quería dar. Y. Para esto. Nosotros. Vemos que. Nuestros sabios. Dijeron. Que. Tal vez. La persona. Necesita que. Se abra el corazón. Que se abra el corazón. De la persona. Para que pueda dar. Y cuando se abre el corazón. Ahora esta persona da. Da. Pero. Sin límite. Cuentan que. El rab. Decidió ir a ver. A este millonario. Le advirtieron. Que. Este millonario. No. Daba dinero. A nadie. Nadie. Que le fuera a pedir. Para cosas de. Kedushá. De santidad. Nadie. Nadie. Le iba a dar. Y el rab. Shumal Salant. Misalant. Él fue. Fue a verlo. Fue recibido. Con mucho honor. Y el rab. Le empezó a explicar. Que. Necesitaban. Construir un amigüe. Que hicieron una colecta. Que el dinero. No alcanzaba. Y el hombre. Le dice al rab. Rab. Con todo el honor. Que merece el rab. Pero yo al rab. No lo entiendo. No lo entiendo. Dicen sobre usted. Que es una persona muy sabia. Que tiene una sabiduría. Uf. Hasta lo comparan. No sé. Con un ángel. Lo comparan. De la sabiduría que tiene. Del favor que hace a los demás. Pero yo no entiendo. Usted sabe que yo no le doy a nadie. Entonces. ¿Para qué viene a verme a mí? ¿Para qué viene a verme a mí? ¿Sabe? Yo no voy a dar. Y yo le digo a usted. No voy a dar. ¿Para qué está perdiendo el tiempo conmigo? ¿Para qué viene conmigo? El rab le dice. Mira. Yo te voy a explicar para qué vengo. Está escrito que. Una persona cuando llega al cielo. Le van a preguntar. Le van a preguntar. Si se ocupó del estudio de la Torah. Le van a preguntar. ¿Qué hizo? Con el dinero. Con la bendición que Hashem le dio. Y de repente. Tú. Tienes una excusa. Tienes una excusa. ¿Por qué? Porque tú puedes decir. Bueno. Como. Bueno. Él lo sabe. ¿No es cierto? Él sabe que. Como él no le da a nadie. Entonces. Nadie va a ir a buscarlo. Entonces. Tú tienes una excusa. Que. Puedes. Decir en el cielo. Que. No diste. ¿Por qué? Porque nadie vino a buscarte. Nadie vino a buscar dinero. De tu parte. No porque saben que. Que no das. Sino porque. Nadie vino a buscarte. Yo no sé. No di. Porque nadie vino a buscarme. Le dice. El rabo. Yo no quiero que. Tú puedas decir esta excusa. Por eso vengo. Tú ahora puedes decirme que no. Pero. Cuando llegues a los 120 años. No vas a poder decir. Que no diste. Porque nadie me vino a buscar. Porque yo te vine a buscar. Yo te vine a pedir. Y tú no quieres dar. Entonces vas a tener que buscar otra excusa. Esa excusa no va a servir. Para eso vine. El hombre vio que. El hombre vio realmente la inteligencia del rabo. Una inteligencia. Por encima de cualquier cosa. Y entonces le dijo. Está bien rabo. Yo le voy a dar. Pero le voy a pedir un favor. Mira. Que tiene la llave. Donde están mis depósitos. Con todas mis riquezas. Usted. Entre. Y tome lo que necesite. Pero le pido un favor. Muy grande. No me muestre. Lo que se lleva. Lo que quiere. Lo que quiera. Lo que necesite. Puede llevar. Pero no me muestre. Lo que lleva. Porque si me muestra. Lo que se lleva. Puedo desmayarme. En el momento. No sé lo que me puede pasar. Esto es la. La avaricia. La avaricia. No puede ver. No puede ver. Que se lleven. Pero. Está bien. Que el rabo se lleve. Y. Que no me muestre. Lo que se llevó. Y así hizo el rabo. Y se llevó. Una buena cantidad. Le dio una bendición muy grande. Y no le mostró lo que se llevó. En otra oportunidad. Hubo que. Buscar dinero para otra cosa. Había una yeshiva en Tel Aviv. Que había abierto un rabo. Muy importante. Y que el rabo quería cerrar la yeshiva. Y entonces. También. Fueron a ver. A un. A una persona bastante. Bastante adinerada. Que también. Le dio al rabo. Una cantidad muy buena. Y le dijo. Mire. Yo voy a. Recomendarle. Amigos míos. Que también tienen mucho dinero. ¿Para qué? Para que lo ayuden. Para que la yeshiva no se cierre. Porque el rabo. El rabo de yeshiva. Quería cerrar la yeshiva. Porque no tenía dinero. Para darle a los estudiantes. Y. Ya había varios meses. Que no les había pagado. Absolutamente nada. Y la situación estaba muy crítica. Venía a Pesaj. Y no tenía nada para darle. Entonces. Fue a ver a otro misionario. Y este misionario. Lo primero le dijo. Ahora usted sabe. Las cosas están muy difíciles. Muy difíciles. No sé cómo voy a hacer. Para darle alguna cosa. Porque. Todo está muy complicado. La. La cuarentena. La epidemia. Un año. Que casi no trabajamos. ¿Qué le voy a decir? Ahora le dijo. ¿Quieres que haga una colecta. Para ayudarte? Porque. Parece que tu situación está muy mala. Y bueno. Por supuesto que. El hombre estaba en una situación muy buena. Pero. Hay gente que. No solamente que no disfruta lo que tiene. Sino que llora porque no tiene más. Finalmente también le dio. Pero acá vemos ejemplos de. Lo que es. Y la gente tiene que saber. Que toda la ayuda que se da para los pobres. Toda la ayuda que se da para los institutos de Torah. Para los estudiantes de Torah. Es la bendición máxima. Que se puede tener. Cuando estamos buscando. Por supuesto que hay algo que está por encima de todo. Que es el estudio de la Torah. El estudio de la Torah está por encima de todas las cosas. Como dice la Mishnah. Talmud Torah. Que neged kulam. Pero. Fortalecer la Torah. También. Es una Mishnah. Muy. Pero muy grande. Y entonces. Hay gente que lamentablemente. Piensa que. Yo conseguí mi dinero. ¿Por qué lo tengo que dar ahora? Sin embargo la Torah nos dice. Hacerte hacer. Nos dice la Torah. Que tenemos que diezmar. Nuestro dinero. Y darlo. Para cosas buenas. Y Hashem. Hashem nos da el dinero. El dinero no es nuestro. El dinero es de Hashem. Y Hashem cada vez que llega a Rosh Hashanah. Hashem ve. Como sus tesoreros. Se ocuparon. De. Administrar. El dinero que Hashem les da. Y por supuesto. Si Hashem ve. Que sus. Tesoreros. Hicieron un buen trabajo. Hashem le va a dar más. Más bendición. Para que puedan. Hacer. Más Mishwot. Para que puedan fortalecer más la Torah. Para que puedan ayudar a los pobres. Para que puedan ayudar. Realmente. A quien lo necesita. Una vez. Un. Rey. Un. Rey. Creo que el rey. O general. No sé si era griego. Romano. Tornostropus. Algo así. En nombre. Le preguntó a Rabi Akiva. Le dijo. Si Hashem quiere tanto a los pobres. ¿Por qué los hizo pobres? Le hubiera dado dinero a los pobres. Tanto los quiere. Que le dé dinero a los pobres. Para que estén bien. Y Rabi Akiva le dijo. Hashem hace esto. Para darnos méritos. A nosotros. Para que nosotros podamos ayudarlos. Para que podamos fortalecerlos. Y de esa forma. Ellos van a estar bien. Y nosotros vamos a cumplir los preceptos. Y nosotros vamos a cumplir los preceptos. Y nosotros vamos a cumplir los preceptos. Gracias. 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 Y nosotros vamos a cumplir los preceptos. Gracias.